Hace ocho años detuvió a mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi hija, hoy día me matan a mi marido, me dejan con cuatro niños, con Fabiena, actriz que trabajó en la Torre 10, que tiene un contrato en este momento por Canal 7, con Camilo que tiene ocho años, Juan José que tiene seis años, y mi Antonio que tiene un año y ocho meses, se llevaron a mi padre, me han matado a mi marido, llegará el día en que cada uno de ellos, va a pagar cada uno hasta frímenes, no les quepa duda, se me tiró, se me rode sangre, no voy a alentar, no quiero que más gente suja lo que existió, esto ha sido terrible, esto tenemos que cambiar este país de una vez cortada, hasta cuando siguen dialogando con los asesinos, hasta cuando siguen matando a nuestro pueblo, hasta cuando siguen los asesinos, tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanto tortura en este país, hasta cuando? Chilenos, compañeros, compatriotas, por favor levántate, no aguante que nos sigan matando a nuestra gente, por favor, por favor, por favor. Chilo! Es los que inventé la última voz de sangre, no voy a dedicar, no voy a dedicar. ¡No! 1977 llega un grupo de asesinos Mandados por un dictador Desaparecen a mi gente por pretensión Basuras infectivas a favor de su asesino ¡Dios! Pazos y malditos agresores de esta puta nación Iglesias que avalan esta aberración Defensión es sin motivo, ni justificación Con eso basta y sobra para asesinar sin contemplación ¡Ven hace una vez! La historia corrupta de un grupo Van nacidos sin reputación Destruían a mi gente sin piedad Solo por el hecho de llevar un ideal De sin torturas ni mutilación ¡Dios! 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 ¡Nos! ¡Dios! 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 Su puto pensamiento destruían a su paso los derechos humanos Solo por pensar distinto y asesinan sin un puto control Sin perdón y olvido Sin perdón y olvido Sin perdón y olvido Organización criminal Organización criminal Organización criminal Organización criminal Organización criminal Organización criminal ¡Gracias por ver! 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 ¡Divinen para gobernarnos! ¡Corruptos y empresarios! Siempre encontramos un infierno sin humano Un táctil oxígeno que chupa mi energía Me suma mi venganza en esta vida Asombra tu mente, no eres vigente Estamos en un hoyo, vicioso y oscuro capital Ingresos y matanza Aquí expreso mi venganza Venganza, desentir mi venganza De aquellos que nos amenazan Duplicaremos nuestra rabia Su discurso, su mierda putrefacta Venganza, desentir mi venganza De aquellos que nos amenazan Duplicaremos nuestra rabia Su discurso, su mierda putrefacta Porque esos ignorantes que aceptan mi esperanza Por el que callen un hierro en sus almas Quinaré mis términos de rabia Que sufrido y cubriza mi relancha Cementerios de vidas pasadas Que luchan más por lo que hoy se llama Pobreza, abuso, desigualdad Sin que la araña oscuro y sedes Esto seguirá Pobreza, abuso, desigualdad Pobreza, abuso, desigualdad Pobreza, abuso, desigualdad Pobreza, abuso, desigualdad Por el que callen un hierro en su capital Por sentir mi venganza Mi venganza Mi venganza Por sentir mi venganza De aquellos que nos amenazan Duplicaremos nuestra rabia Por mucho siempre mi venganza Mi venganza Mi venganza Mi venganza Por mucho siempre mi puta venganza Pobreza, abuso, desigualdad Pobreza, abuso, desigualdad Pobreza, abuso, desigualdad Más, 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 más Mire, la verdad es que yo pienso que No solo en Chile, sino que en todos los países La idea de la política es que la gente vote para elegir representante es circo nomás. Los señores que son los dueños de los países, en este caso nuestro, la familia Mate, la familia Luxic, los jefes de todo, ellos ya saben quién va a ganar. ¡Un, dos, tres, seis! Cuidos reprimentes que azotan tu mente, violan tus pensamientos, manteniendo tus ojos ciegos, manipulas a mi pueblo, lavar su cerebro, idiotizándolos con televisión, escondiendo toda corrupción. La mierda viene por ti, pido si te querrán. La mierda ya está aquí, para mostrarte un bello cuento. Libertad es lo que tú verás, y tu cabeza opinión no tendrás, luego en el norte, pobreza en los cerros, mapuches paliados por sus terrenos, crías niños sin educación, la farándula es mejor opción. No crees en ellos mal, la verdad es cruel, porque no sin te querrán, levántate y ve a luchar. No crees en ellos mal, que no se pierde, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.